¿Qué es el Verbo? Pues el Verbo es el Logos Divino, es la luz manifestándose en la Tierra. Es la fuente sobreeterna, viva, que desciende al mundo a través de sus receptáculos puros. Durante más de dos mil años, la sabiduría, la diosa Virgen Madre, pues ha preparado la revelación en la montaña del Ruiseñor. Y para que estas íntimas conversaciones se conviertan en patrimonio de la humanidad, siempre elige a sus candiles, a sus ungidos. El Verbo es más que la voz de esta Reina Soberana. El Verbo contiene milagrosos pergaminos microscópicos. El Verbo contiene mundos, contiene tiempos, contiene épocas, almas. Representa el universo entero, llenado de la sabiduría de nuestro Altísimo, del Padre bondadoso. El misterio del Verbo es que activa la memoria mnemónica, activa la memoria arquetípica del alma. Construye en lo interior los castillos increíbles, aparte actuando sobre los cuerpos inmortales del alma. Y nosotros respondemos a la pregunta de por qué a Juan de San Grial, o como llamamos nosotros, por qué a Padre Juan. Pues la sabiduría cuida muchísimo la autenticidad del receptor. O sea, la pureza, la placa receptora. Esto es muy importante para que ninguna tergiversación afecte a este Verbo. Y tal y como está comunicado desde lo alto, no tiene ningún tipo de deformaciones ni falsedades. En el Verbo se ejerce una grandísima acción purificadora sobre la humanidad y también derrite los hielos del racionalismo, de la escolástica, del dogmatismo. Esto ha bloqueado muchísimo y ha parado el funcionamiento espiritual de la humanidad. Madre Divina, Alma Mater, de Iet Humani, ella dice en una de sus revelaciones Obrad, entrad, trabajad el Verbo y mi voz sonará en vuestro interior. Obrad el Verbo y tendréis mi amparo incesante. Esto es importantísimo, el amparo en el día de hoy, porque corren tiempos difíciles, se acercan tiempos complicados y cada vez más y más la gente necesita tener amparo de esta soberana madre, de esta diosa virgen madre. Y aquellos que realmente se esfuercen, se sacrifiquen en vivir la vida según el Verbo, a ellos ella dice que los envolverá en las vestiduras, en las ropas blancas, en las vibraciones y las fragancias especiales de este Verbo. Y ella les proporcionará lo que ni siquiera se ha podido conocer en el siglo actual. Entonces, el tesoro del Verbo es tan grande que no se puede abarcar. Es algo grandioso, es algo increíble, imperceptible, es algo que es inexplicable, que sus propios custodios, la gente que defiende las revelaciones, no pueden ni siquiera explicar un porcentaje muy mínimo. Y nosotros podemos dar testimonio de que Juan de Sangrial, Padre Juan como nosotros le llamamos, es el más digno, es el más digno receptor, es el manifestador, teomanifestador del siglo XXI, es un instrumento y un mensajero perfecto. Y ahora os quiero leer del Verbo, del portavoz de la Almirantesa, algo que dice nuestra Reina Celestial, dice, Mis revelaciones devuelven el oído perdido y la visión, la capacidad de ver y escuchar la voz de los padres divinos. A un terrestre actual esto le parecerá una locura, su visión está alterada y tergiversada, no le está concedido ver a su prójimo tal como es. Y dice, ¿Y qué decir entonces sobre la contemplación de la divinidad? El oído y la vista de los teohombres eran admirablemente perfectos y poseían el don de contemplar el rostro del padre y de la madre, sin tergiversación, literalmente con sus propios ojos. Yo devuelvo los ojos espirituales y el oído espiritual abierto a mis hijos junto con la unción del corazón. Y esto es una realidad muy grande. Si no somos capaces de reconocer y amar al prójimo, entonces, como dice nuestra Reina Celestial, ¿qué decir entonces de la contemplación de la divinidad? Por eso el verbo abre las puertas interiores de nuestro corazón. Invitamos a todos vosotros a entrar en el misterio del verbo.